Música Cuando el amor llega a ser de esa mañana, una luz de la lengua El caro se agredece y el buen machito florece y la zona sale abierta Cuando el amor llega a ser de esa mañana, una luz de la lengua El caro se agredece y el buen machito florece y la zona sale abierta El caballo de la sabana porque está bien muy cansado Pero no se da ni cuenta que un carazón amarrado Cuando le sueltan la rienda, el caballo despojado El caballo de la sabana porque está bien muy cansado El caro se agredece y el buen machito florece y el buen machito florece y el buen machito florece y la zona sale abierta Música